¡Ey! Vamos a empezar la texturía del amor brujo, quien quiere tener el turno en palabra. Yo voy a decir dos relaciones de España y dos de murió. Relaciones de España en Cádiz en 1846 y murió en Argentina, escapando de la guerra civil. ¿Sabe en qué año? ¿Sabe en qué año? De Ramón. Yo voy a decir por los años que murió. Murió con 70 años. ¿En qué año murió? En 1866. Ahí es, acción y murió. En 1946. ¿Por qué? Porque tiene un poquito de dedo, la conferta y los favoritos. El piano también. El arpa. Y había uno que salía empezando el tema. Estudio. ¿Y el manchero? Bueno. Y hasta ver si va saliendo. Venga, seguimos. Que estudiamos un rinventoso estudio derecho, pero un día fui a un concierto en Cádiz y dijo, pues me gustaba mucho la música. Podría empezar a tocar a ver qué sale. Gracias. Que cuando escuchaba la historia, eh, claro, eh... ¿Sobre qué va, Lidia? Sí. Era de una mujer que estaba casada con un hombre y el hombre siempre le estaba aportando como, eh... no te vayas por aquí, vete a hacer la comida, no sé qué. Y ella siempre quería pasar a su gato. Hasta que un día le pasó algo muy malo a su... a su hombre, de ella, y... y murió. Entonces, eh... después se fue al parque con su gato y encontró a un viejo amigo, eh... y al cabo del tiempo se empezaron a querer. Para que él y el otro... y el otro saludo. Otro... ¿Espero? No venga. ¿Burillo? Sí. Sí. Vale. ¿Puedes? Tienes la palabra. ¿Tienes la palabra? Que a mí me parece que el hombre era machista. porque le obligaba a hacer muchas cosas y no quería que se juntara con más gente aparte de que ya estaba muerto y no le dejaba conocer otra cosa nueva ¿Qué opinas de la historia? La historia es un poco machista porque lo que ha dicho Saúl que no le dejaba hacer nada si paseaba le decía ¿Cómo pasa Dios sin permiso? Ponte a casa y ponte a limpiar la cama De acuerdo con David, yo creo que la historia es machista o de hecho que me lo han hecho Es importante, ¿no? ¿Quieres contarnos algo sobre el día de hoy? Y sobre tu Ramón Y otra cosa Venga, venga, dilo La historia que también es machista y la relación es la música Estaba Candela, que era la novia de José Estaba José, que era su marido Mi chico, que era el gato de Candela Carmelo, que era el amigo, bueno, un viejo amigo de Candela Y que era la amiga ¿Y qué pasaba con esa amiga? Que era, o sea, que le gustaba a José O sea, no, Candela la llamó para que me traigase a José Para que yo pueda estar sin permiso ¿Tú querías intervenir con respecto a los personajes? So A mí es que me parece que justo hoy, ya es el 25 de noviembre Pues estamos haciendo la textura sobre esta historia Que era un poco machista también Hoy en el día es O que quiere eliminar La violencia de género Y algunas personas no han pintado la onda De colores Muy bien ¿Para qué no hemos pintado la uña? ¿Lo sabes? Para no que haya maldicismo Y también porque Para demostrar que los niños Pues también pueden hacer cosas de niña Y las niñas pueden hacer cosas de niña Es decir, que no hay actitudes de niña ni peón ¿La la verdad? ¿Cuál es el turno de palabra de ti? Nos invitamos a mí para fomentar la igualdad de género Los niños y las niñas de escuela Practicos Y también que no podemos para ofendiarse como niña O que Y que no sé, podemos posicionar Podemos limpiar Y ayudar Todas las cosas Todas las cosas Todas las cosas De todos Y de todos Muy bien Yo voy a decir algo de la música Que la música me da Porque Por el sonido de fuego En la música En la música En el momento No sé, no creo No sé Me dejó la bolería A una bolería ¿Qué es? La bolería Fíjalo en el orden A lo sé ¿No? ¿Es un palo de flamenco, no? Sí, pero Bueno, ya está ¿Por qué no suena esta música a flamenco? ¿Quién sabe el día de eso? ¿Por qué no suena esta música a flamenco? ¿De dónde era? Manuel de Falla De Falla Javi Murió en Argentina Muy bien, Javi Oye, y ¿Y qué música escuchaba Manuel de Falla cuando era chico? ¿Qué música escuchaba? ¿Flamenco? Entonces, no lo paramos Sí, no lo paramos No lo paramos Bueno, como dijo Sara Que también lo de pintarse la uña Y tal que también hay un tijer Que también hay que ponerse algo de maravilloso Representando a las canciones de la muchacha Que regezamos, ¿no? Sí, que regezamos Muy bien A mí esta lanza Me relaja mucho Con el sonido del juego Y la... Y la de tu lanza Muy bien ¿Cómo es? ¿También está lenta? ¿Para que te relaje? Eh... No sé No sabe, pero te relaja No sabe, pero te relaja Eh... Es tu mamá Y también está muy bien Porque hoy día de día de la violencia ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Sabéis por qué se hizo música? Porque yo le he... Cuando yo le he preguntado Y me he comentado en una carrera Y yo le he preguntado Aprender la música Y yo le he preguntado Aprender la música ¿Qué ha dicho todavía? ¿Cómo se llamaba cuando introducían la música folclórica o de su país? ¿Musica nacionalista? Fuerte ¿Musica nacionalista? ¿Era músico nacionalista? Y el que hoy es tuve el goleador de la violencia Que aliván para más ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Era? ¿La viola? Aprender la música Entonces la música ¿Ira? Mechaba con más fracias Música Y también La misma canción es La música clásica El nivel Que no es palabras clara Que a mejor está la canción porque es relajante, y al deporte hay un tipo de intensidad más fuerte, más bajo. Soy Danila, me ha llamado mucho la atención, Danila, que ayer estuvimos en un taller de flamenco, el que vamos a tener nosotros el martes, y se estuvo remarcando que el flamenco tiene también origen en la cultura hindú, es decir, que te ha recordado al origen del flamenco. Fíjate, qué curioso. ¿De la rodilla? ¡Ay! Bueno. Había de las clases de música, una historia de cómo no había de fallar empezó a hacer música, o sea, que cuando él era chico empezó a hablar de la cultura, empezó a ver cómo era la ropa, y luego empezó a tocar el instrumento, que yo creo que la persona que se le ha tocado ese instrumento fue la la rodilla, y cómo se llamaba la rodilla. ¿Por qué no lo dices tú? Porque, Alba, ¿tú sabes tú sobre eso? Se llamaba la morilla. La morilla, le decían de golpe. ¿Y qué? ¿Por qué incluyó tanto la morilla en manos de espalda? Porque, como lo crió, pues a ella le gustaba mucho cantar, entonces eso incluyó en manos de espalda. ¿Qué también ha dado? En manos de espalda. La morilla, fuerte. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿De lo que hemos hecho aquí? ¿Sí? ¿No? Los palillos. Los palillos. Los palillos. El juego del ritmo. El juego del ritmo. Dime de nuevo, que no te había escuchado. ¿Qué es lo que más te había gustado? Los palillos. El ritmo. Así. Vale. Muy bien. Negro. Juan. Buenas gracias. Gracias.